Espero que estén teniendo un buen domingo, que hayan tenido un buen fin de semana hasta el momento, que su viernes haya sido maravilloso, que su sábado haya sido una maldita locura. Yo por mi parte pues todo muy bien, tuvimos un viajecito express a Guatemala, tuvimos un meet and greet, un eventillo y la verdad es que nos llevamos una experiencia muy verga. Resumidas cuentas, porque pues tengo lo que les digo, en los planes del directo hay una parte donde vamos a estar abriendo regalitos y hablando de todo el viaje y etc. Resumidas cuentas, la verdad 10 de 10, me la pasé muy bien, no conocí mucho del país, por no decir que básicamente no conocí nada, pero porque es que me era imposible. Llegué el viernes, casi para tarde noche, el sábado pues fue todo el día del evento y en la tarde era mi regreso, ¿por qué? Porque solamente había un vuelo al día de ir y de regreso a Guatemala y tenía que estar hoy aquí en Monterrey para varias cositas y el evento de tortilla, que no me lo quería perder la verdad. Porque dicen que es importante. Además, les tengo malas noticias, esto sí que son malas noticias. Pero, la siguiente semana, yo no quería viajar en noviembre, no quería, pero esto sale de mis posibilidades y creo que voy a tener que ir a Españita. No quería viajar en noviembre, te lo juro, estaba rehusado a no viajar, pero me parece, y son varios días, y son como unos 5 días, incluso podrían ser 6. O sea, sí es bastante. No, no es tema rewind, es otro tema, amigos, del que no sé si puede hablar, creo que no se puede. Lo único que les puedo decir es eso. Estoy pensando, voy a ver si, bueno es que no lo he hablado con él y no quiero meter presión, pero voy a ver si va y me echa una manita ahí. En plan, un setup como se lo prestó a Comanche, a mí eso me vendría muy bien, porque en verdad no quiero irme. O sea, la verdad, lo que menos tengo ganas ahorita es de descansar, no me apetece en lo absoluto. Entonces, y pues sí, estar con amigos está divertido, pero no quiero dejar el trabajo. Entonces voy a ver si me echan una manita, lo voy a intentar mucho, ¿ok? Y esperemos que así sea. ¿Qué otra cosa les puedo comentar? Bueno, del viaje a Guatemala, amigos, me la pasé muy bien, fue una grata experiencia, la verdad, algo muy memorable para mí. Y bueno, hablaremos de eso al rato. Si alguien está viendo que haya ido el día de ayer, muchas gracias, la verdad se rifaron mucho. Nos trataron de puta madre, ni una sola experiencia fea, la verdad, no, no, no. La gente fue extremadamente buena, extremadamente buena y nos trataron muy bien. Tanto a las personas que fueron al evento como a la organización del evento se rifó un chingo. ¡Hala madre! La pedrada de Comanche al millor. Mira, es que yo he visto cosas esta semana. Yo lo que he visto esta semana es un popurrí. Es que yo no abro la boca, yo no abro la boca, no abro la boca, porque si Shur casi se viene con lo que le dijo Comanche a algunas personas, conmigo directamente me vuelvo el amor de la vida de Shur, te lo juro. Yo directamente me vuelvo el cruce de Shur, te lo juro. No, 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 no. Si yo llegara a abrir la boca, te juro que Shur me hace un altar, en pleno directo. Por el amor de Cristo. ¿No te gusta Outlast o te da miedo? Me da miedo. Los juegos de terror yo la paso muy mal. Es lo único de terror, así que... Más que nada porque los screamers me ponen muy mal. Pero... Pero... Las películas, o sea, las películas me dan igual. El problema son los juegos. Los juegos me la paso mal. Ah, lo de Corea del Sur. Sí vi que hubo una explosión y están de luto ahorita porque murió gente, ¿verdad? Está muy pasado. La verdad no he visto mucho. La verdad no he visto mucho. Pero... Luego me entero. Es que ayer llegué, entonces no he leído. Entonces no sé cuánta gente fue. Lo único que sé es que hay un luto nacional ahorita. ¿Qué otra cosita les puedo comentar? The Office estoy terminando temporada 8 ya. Le avancé un chingo ayer en el vuelo. Me quedan como dos capítulos de la temporada 8. Tengo que decir que estoy impresionado para bien de la temporada 8. Como siempre. Pero entre más avanza está muy bien, la verdad. Andy ahora me cae extremadamente bien. Este Robert California me parece increíble. A mí me parece fenomenal. Acabo de ver el meme que hay de él que nunca había visto el contexto. Pero el de Life is Sex. No mames. O sea, me estuve riendo en la mañana como un estúpido. Pero apareció el personaje este que yo ya había escuchado que es una imbécil. La de Londres. La Neryl creo que se llama. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Qué manera tan astroestúpida de caer mal! ¡Qué manera tan astroestúpida de caer mal de esa pendeja! ¡Increíble! O sea, ¡a la verga! No, no, no. Además que a mí el humor de Londres, el humor británico no me gusta. El humor británico es muy tonto. Para ellos es muy pasado de lanza. Pero cuando lo pones de este lado del mundo es una mierda. Jamfrey ahora sale en un anuncio de la plataforma que comienza con H. ¿Cómo? Hay nuevo horario para la gente que... Bueno, para la gente que no sea de México. ¿Retrocedimos o avanzamos? ¿Retrocedimos o avanzamos? Atrás. Hay nuevo horario en México, amigos. Para la gente que no sea de México. En este momento son las 11.29 de la mañana. Por ende, creo que ya no tenemos la hora de Colombia, Ecuador y Limítrofes de Colombia. Que sé que por esa zona teníamos la misma hora en unas épocas del año. Ahora no. Y este horario ahora es para siempre. Ya nunca va a volver a cambiar. Bueno, ahora. Tener claro que entiendo que en México hay varios horarios. Yo hablo desde mi horario, desde mi privilegio regio. Desde mi privilegio regio. Les digo que ya no va a volver a cambiar el horario. Gente de Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y alrededores. Ahora tendrán que acostumbrarse a esta hora si quieren llegar temprano todos los días, amigos. Pues básicamente es una hora más tarde para ustedes. Creo que les conviene. Creo que les conviene. Creo que a la gran mayoría de ustedes no les afecta mucho. Y creo que prefieren que sea una horita más tarde o una horita más temprano, ¿no? ¿Sí? O sea, si hubiera sido una hora antes sería más jodido. También cambió el horario en España. En España también cambió. Básicamente les pasó lo mismo que nosotros. Entonces España también está... Seguimos con la misma diferencia de hora. Pero supongo que a España la hora sí va a cambiar ocasionalmente. Digo, el horario. Pero para México, o por lo menos desde Monterrey, ya no. Sprint desbaneado muy temprano. Bueno, Sprint regresa en tres días. Mañana... Es que yo no he visto tanto anuncio de esto. Mañana hay una fiesta de Halloween acá en Monterrey. Y es de AMA. Y creo que la alfombra roja se va a transmitir. Pero no tengo muy claro dónde es. Y en Twitch... Porque también por ahí escuché que había propuestas de TikTok que estaban interesados. No sé. Pero bueno, la cosa es... Mañana es esa fiesta. Entonces ahorita hay un montón de gente acá en Monterrey. Pero un montón. Yo por mi parte, que sepan que no los quiero ver hasta mañana. Estoy ocupado. Llevo dos días fuera de mi casa. Hoy no me sacan ni a putazos. Hoy yo termino directo y me pongo a llorar. No lo vamos a ver... Ciertos. No me sacan ni a letras.